Mujer Aventurera Esa mujer tiene cara de ser buena porque así lo ha demostrado y ha presenciado yo Una vez que me fui pa' Cartagena y supo que moría y enseguida regresó Si supiera que la quiero, volvería por esta tierra Al pueblo que haga de oro, donde tiene quien la quiera Si supiera que la quiero, volvería por esta tierra Al pueblo que haga de oro, donde tiene quien la quiera Música Música